SINALOA 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 Estado ubicado al norte de la república mexicana Una de las grandes bandas y semillero de grandes intérpretes Los Mochis Los Mochis Los Mochis Es la tierra que lo vio nacer Y consolidarse como uno de los intérpretes Más destacados Directamente Desde Tenerife a presente Vamos a bailar Nada más y nada menos Oye, espera, espera, espera ¿Espera qué? Si no, no podemos continuar Vayan con tu patrón, córrele Córrele, córrele, ya están vestidos así A ver, todos de todos nosotros vamos a bailar con Freddy Márquez, el Guasave Y yo tengo un carro, último modelo Cantando con cariño a toda su gente Él está aquí Él está aquí Quedé solo sin tus besos Con su voz que lo caracteriza Y un estilo inigualable El Guasave Por favor, tráiganme agua Ver, ya deja de chillar Ya te voy a dar agua Bueno, ya Porque le voy a sacar el baño No, déjame pedir rescate Como que son muchas preguntas Lo que sí estás seguro Si me van a dar una buena lana por ti Sí, cómo no, ahorita te voy a dejar ir tonta Hágas lo que hágas Así que ya cállate Señoras y señores Cantando con cariño para todos ustedes Freddy Márquez Es el Guasave Fue muy duro, poco a poco fui avanzando Nunca falta el envidioso que no deja ser Ahora tenemos música Porque nos acompaña Freddy Márquez Cine mexicano Tu canante Cambiaron las navajas La de nuestro gallo no tiene filo Y la de ustedes Está como para cortar un pelo en dos ¿Dónde vas, cabrón? Ya te voy Señoras y señores Cantando con cariño para todos ustedes Freddy Márquez Es el Guasave Deja decirte palabras, palabras bonitas Freddy Márquez No te olvides de la sierra No te olvides de este amor Que ha sido tu primavera Yo voy a mis camaradas Hoy me vengo a presentar Yo me llamo Freddy Márquez Pa' lo que gusten mandar Telemundo Internacional Presenta El Guasave o Freddy de Guasave Freddy el Guasave Ah, bueno, salud por eso Salud por eso, mi hija A ver, güero Ya estuvo, no me vayan de molachar al güero A ver, ustedes lo van a cuidar, ¿no? Ensalzando la trayectoria y dedicación A promover la música del mariachi Comité Cultural Tropicana Garibaldi Se nos pudiese de entregar el reconocimiento internacional Viva el Mariachi 2024 A Freddy Márquez El Guasave Algo importante Márquez se ha presentado en escenarios nacionales De internacionales y... Univision presenta ¿Dónde? Vamos con Jenny Rivera A mí somos sus hijos ¿Dónde está su acto espazo? No lo tengo, pero si me hagas pasar ¿Dónde paso? Es que lo nuestro no se puede Desde tierras inalueces Desde tierras inalueces El Internacional Tú y yo nací Freddy Márquez El Guasave Totalmente en vivo El Guasave El Guasave